¡Vamos, Maxi! Y a veces que el compadre se lo fue Yo sé que aquí el cliente está conmigo Y principalmente con usted Te recuerdo que dieron sus dos y dos De una mujer tan buena que tú te Recuerdo que el compadre ya me dijo Yo quiero que usted me lo quise mío Por eso usted lo quise Y ahora me ha llegado, me pregunto ¿Dónde está papá? Y ahora me ha llegado, me pregunto ¿Dónde está papá? Y no puedo contestar en la Porque me lo hagan de llorar Con alegría y con alegría Hay dado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Ahí es, rica Oye, Japito Delgado, hermano, cabello Japito Japhito Tobe ¡Adiós, chicas! Música De recuerdo quedaron sus gocigos De una mujer tan buena que es usted Recuerdo que compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Música Y por eso se lo bautice Bendita sea usted entre las mujeres Así le dijo Dios, sucia María Y yo le digo a usted, madre mía Que aquello sobrevuelo cuando muere En el cielo nos miran todos los días Y ahora me llamo, me pregunto, padrino, ¿dónde está, papá? Y ahora me llamo, me pregunto, ¿dónde está, papá? Y yo pues Porque me dan ganas de llorar Con madre mire como es la vida Algado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y yo pues ¡Muchas gracias!